Luego de dos años atípicos y a pocos días de iniciar septiembre, vuelven a las calles las tradicionales bandas escolares y esta vez la zona 5 capitalina se vistió de gala para volver a vivir estas tradiciones patrias que alegraron a las familias que se hicieron presentes hasta el lugar. Alegre, pues, volverlos a ver, ¿verdad? Y ahora que saqué a mi madrecita, más contentos, porque ya todo volvió un poco más a la normalidad. Siempre con las medidas de bioseguridad, las familias pueden disfrutar de estos desfiles de bandas que estarán recorriendo diferentes sectores de la ciudad capital, inaugurando el mes patrio. Se espera mucha afluencia de personas para las actividades programadas durante septiembre, incluyendo los recorridos de las antorchas que también vuelven y se realizarán en diferentes puntos del país.